¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Lotería de Boyacá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.